vaya bombazo que tenemos hoy señores mad jansen abandona las preparaciones de culturismo madre con todo lo que ha pasado este año que locura y luego también tenemos algo sobre samsung que os va a interesar así que vamos a ello y recuerda suscribirte a darle un like y campanita porque el canal del nota mola y no lo digo yo lo dice nota hola bien empezamos con esta pedazo de noticia de mad jansen y si este año han habido muchos errores empezando por quinton araya o arilla que en dos años no ha habido una evolución buena se ha presentado y no ha quedado en buen puesto ni tampoco pues ha tenido una evolución considerable y salió en un vídeo unas declaraciones todo mosqueado pues por eso porque él había sido un robot había hecho todo lo que le había dicho en la preparación pero lamentablemente no ha tenido los resultados esperados tenemos por otra parte a sound clarida ex mister olimpia que el año pasado fue muy grande y le dijeron que tenía que recortar un poquito el peso y presentarse más condicionado y aquí resulta que el pobre sound clarida pues se ha pasado de frenada él y el entrenador y nada que se han presentado pues bastante secos tenemos digamos look el mayor bombazo que ha habido que ha sido nick walker que no competía un top 3 del mister olimpia y sabemos que el no competir en un mister olimpia en una carrera de culturismo es muy importante y muy doloroso porque la carrera del culturismo no es muy longeva tenemos casos como pins taylor dexter jackson o incluso aquí forte incombustible forte pero claro la mayoría de culturistas no suelen ser muy longevos en sus carreras por lo tanto el que no se haya presentado en un mister olimpia hace mella y aparte todos sabemos o al menos podemos tener pistas de por qué no se ha podido presentar estaba claro y yo me tengo que colgar a la medalla y decir dije lo de los tiempos y si me imaginaba sobre todo por el tema de su rotura recuperación y competir luego en el new york pro que era algo que no no me cuadraba con los tiempos que iba a venir luego para el mister olimpia y en efecto parece ser que su cuerpo no ha respondido bien pues a lo que han planteado y sabemos que cuando el cuerpo no responde suele ser por dos cosas una porque te pide descanso porque tiene una saturación porque los receptores ya no se activan porque necesitas más y más y el cuerpo no responde a ese más bueno creo que me entendéis con todas estas cosas verdad no quiero ser demasiado explícito con esto porque tampoco es mi rollo pero yo creo que es algo bastante claro entonces el físico de nick walker no respondía debido a esas cosas una mala planificación quizás pero oye que estamos viendo la parte de matt jansen no estamos viendo la parte del atleta que es lo curioso de todo esto y a mí la parte de las letras muy importante porque si cuando es uno puede decir bueno el preparador de las lotes pero cuando son varios competidores de un mismo preparador puede ser quizás porque haya una verdadera cagada no lo sabemos pero obviamente si han salido varios competidores mal tenemos tanto a quinton a sound y a nick walker que nada y son tres culturistas que tienen pedazo de genéticas porque se les ve que tiene una pedazo de genética que te cagas en el caso de sound a mí lo que no me gusta ya sabéis pues son las cosas locales que tiene que tampoco sé si se las habrá aconsejado matt jansen espero que no y deseo que no y luego también la reciente salida del equipo de brett wilkins que fue quien avisó y quien dijo que seguramente matt jansen dejaría de preparar a gente dentro del mundo del culturismo a mí esto me parece muy heavy y en sus declaraciones está diciendo que lo siente mucho que bueno que toma toda la responsabilidad a mí eso me parece pues joder un buen acto por su parte y que todos los culturistas que tenga ahora pues terminará su trabajo los va a atender debidamente que no va a pasar nada con ellos pero que sí que va a dejar pues de preparar a la gente en el culturismo ahora se hablará pues de algunas preparaciones se pasarán y yo ya he visto alguna cosa de matt jansen y dices hostia me puedo entender ciertas cosas no pero bueno como he dicho no es la temática de mi canal el entrar en esos menesteres y yo sobre todo pues me ha chocado bastante que este año pues haya competidores de esta índole y que no hayan podido salir bien porque os digo a mí uno de los que yo más esperaba era cuando quinto naraya o cuando naraya joven macho como se pronunciará la esta lo siento y lo esperaba pues que iba a pegar un cambio en dos años cojonudo nick walker nick walker se presentó en el new york pro bastante bien no al 100% de su condición pero bastante bien así que no ha hecho tan mal las cosas matt jansen vale y el año pasado joder con claridad estaba grande y ganó no ganó perdón de los segundos ya tan malo no es o sea no hay que echarle tampoco ahí a los lobos ahora mismo al a matt jansen pero que haya podido tener grandes cagadas pues sí pues también eso sí es cierto y ahora vamos a samson dauda samson dauda ha dicho por activa y por pasiva que su preparador o preparadora es su mujer es su coach pero a en un podcast ha salido ha surgido que estaba trabajando también con otra persona con michael warner qué pasa con este michael warner bueno pues según samson dauda le mira todas las analíticas le dice qué pasa le dice por dónde tiene que ir le pone protocolos dicho esto y ahora lo veréis en el vídeo por samson dauda because i know mel is your coach but you also have a full team and mel mel is your coach michael warner is also working with you guys now what what title would you give him if mel is your coach is michael doing what michael is the one that checks is he's i call his science guy you know you call the science guy the science side so with michael he plays a role in terms of okay i will say okay look with my experience of what we've done this is what i felt this is what's going on with my system this is what i have before can you explain to me why that is or how come that is and he sort of breaks it down with the science and say okay right this is why i think you have you have done this but if you change this it might make you better or it might make you so we have to kind of work on that and then he goes through my blood work time and time and time again through the prep and then what i'm feeling we can then have that now like we don't have a record of that to say okay right six weeks out this is where you are this is what you were doing this is why you felt like this and then that keeps record of your whole prep so when you have to prep again you have something to go off right right so michael is okay so for people who don't know michael warner works with merkel y bueno se puede decir que entre la mujer y él forman un equipo no estoy diciendo ni sugiriendo con esto que una mujer no pueda ni de coña yo creo que cualquier persona pues puede llegar a preparar a alguien bueno cualquier persona que tenga una experiencia que tenga unos conocimientos obviamente y la mujer si tiene experiencia y tiene conocimientos mira puede preparar a samson y el resultado es bueno con esta dupla de michael pero claro quién está preparando a quien porque a la mujer por ejemplo no conozco yo otros culturistas de nivel olimpia que haya preparado por eso me hace entrever un poquito que este michael si ha tenido un poquito más de influencia sobre todo si es más dedicado a temas de salud por supuesto que se le tiene que tomar en cuenta a michael por lo visto samson dejó en muy mal lugar a mí los sárcef en cambio de preparador a su mujer y no sabemos y aquí es más o menos también en sí el objetivo del vídeo no que los preparadores están bien que vale que tienen su importancia pero que tampoco sabemos al 100% lo que hace el atleta y muchas veces puede coincidir que tres errores pueden ser de un preparador pero también existe la posibilidad de que haya tres errores de atletas cuando una atleta te dice oye mira que yo lo mejor quiero bajar mucho quiero tal y quiero llegar a esto y te insiste por activa y por pasiva aunque se pueda equivocar tú como coach le puedes decir oye pues mira te equivocas y lo mejor pues es hacer otra cosa pero si insiste o va por ese camino enfocado y no confía al 100% en lo que va a ser tu asesoría pues ahí vas a tener un ligero problema aparte os digo una cosa yo creo que últimamente el mundo de las preparaciones y de los preparadores que tienen que decirlo todo hoy hoy en día a mí me resulta un poco raro que un preparador hable tanto de sus preparados y que diga pues yo que sé hasta cuándo va a ir a azar a comprarse ropa yo creo que está bien hacer unas declaraciones de vez en cuando pero yo al menos os digo una cosa he aprendido y más sobre todo en el tema de las redes que muchas veces cuando te expones a la gente es mejor no anunciar cosas y trabajar en la sombra cuando llegue la hora de demostrarlo pues demostrarlo con competidores y así digamos es lo que he hecho hasta ahora porque el anunciarlo y el tener mucho contacto también te expone demasiado a ciertas críticas y hay gente pues que lo puede llevar bien o gente que lo puede llevar mal y sobre todo una figura que está ahí tan importante como el coach pues se las puede llevar buenas o se las puede llevar muy malas como este caso mad jansen vaya cosas de verdad pero bueno espero que os haya molado el vídeo y bueno nos vemos en el siguiente recordad si tenéis que comprar algo de suplementación a más músculo y ponéis mi código en nota que a mí me vais a ayudar de esa manera venga nos vemos y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código en nota que te hará un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo otro que cientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo